Germino las semillas con el fin de llevar huertas caseras y entregarlas a familias en donación, con el fin de que empecemos a cosechar nuestros propios alimentos en casa y así contribuir con la sostenibilidad alimentaria. Las semillas tardan de 10 a 20 días en germinar y como ven estas ya están listas para el trasplante. A estas botellas plásticas yo les doy un nuevo uso ya que las adecúo como materos. De esta manera estamos contribuyendo con el cuidado del medio ambiente ya que generamos menos basuras. Es importante que desde casa empecemos a reciclar y de esta manera ayudamos a cuidar nuestro planeta ya que contribuimos a la conservación de los recursos naturales como el agua, el suelo, los minerales y evita la contaminación que se produce durante la extracción y durante la elaboración de nuevos productos. Es muy importante a cada recipiente hacerle los agujeros ya que al hidratar la planta va a tener un mejor drenaje. Esta tierra yo la elaboro desde mi huerta casera por medio del abono orgánico. Los invito a que desde casa empecemos a crear nuestro abono orgánico con todos los desechos que salen de nuestra cocina como son las cascaras. Al llevar estas huertas caseras no nos va a faltar el alimento en la mesa. Es una fuente importante para nuestra salud ya que los alimentos son más sanos. Podemos empezar a cosechar cualquier fecha del año y en cualquier recipiente que tengamos. En lo económico es muy importante ya que serán menos productos los que compremos en el mercado. F chestnut contacto. Me voy a poner en el mercado. Voy a poner en el mercado. Vamos a ver. Te voy a poner. Te voy a poner. Veamos. Vas andas. como ven ya fueron varios productos los que ya están listos para cosechar como es el cilantro la zanahoria el brócoli la espinaca